Le voy a ir a la Lonia para que venga, para que le haga un acuerdo más largo. Me dice la Lonia para que me vaya en la noche a su casa, ¿ya, mami? Mami. A la mami, a la Lonia no la deja. A la Lonia, a la Lonia viene y viene, mami. Mira, mira. No la quiere soltar, viene. Se busca. Ven más acá, se te va muy lejos. Baja, baja, baja. No quiere funk.